El día de ayer hemos tenido dos accidentes de tránsito, donde involucraba una moto, uno en la zona del primero de mayo, donde están las viviendas nuevas que se terminaron de inaugurar y están conviviendo la gente, una motocicleta pierde el control, donde iba manejando una señora ya de edad con un chico menor, menor de edad, que por esquivar a un perro, bueno, los dos se caen en la cinta asfáltica y donde el chico tuvo una fractura de muñeca y bueno, y la madre tuvo unas colaciones varias. Eso fue alrededor de las 18 horas más o menos el día de ayer y a las 20 horas aproximadamente, 20.30, en la entrada de las 600 hectáreas, también había un ciudadano de la aldea de Iriapú que dicen los turistas que pasaban por ahí, le colisionó una bicicleta. ¿Él iba caminando? Él iba caminando y le chocó una bicicleta donde él queda tendido en la cinta asfáltica, la bicicleta se da la fuga, entonces el personal policial le informa al personal de bomberos y también al personal de 107 llegar al lugar y trasladan a la dos víctimas al hospital Samick. ¿La víctima que fue atropellada, de qué edad es igual? Era una persona ya de mayor edad, aproximadamente unos 50 años más o menos. Teniendo en cuenta que la bicicleta no tiene el mismo impacto que una moto o un auto, ¿en qué condiciones estaba este hombre? Fue llevado al hospital Samick donde le hicieron todas las revisiones y le dieron el alta a la media hora, te lo dieron de alta porque no tenía ningún golpe grave. ¿Tanto este accidente como el de la señora no son de carácter grave? Solamente el chiquito que tuvo una fractura de muñeca, que lleva más curaciones que lo demás.